Un día de los primeros del mes, a todos nos llega una buena noticia. Ya está depositado tu sueldo. Y cuando lo depositaste en el banco más grande del mundo, te depositaron la posibilidad de cambiar, las veces que quieras. Te depositaron la fiesta de cumpleaños de tu mujer y un te amo gigante. Te depositaron tiempo para viajar hasta Neptuno. Te depositaron un home banking muy home. Y vos dijiste que sí. Sí a que te atiendan bien. Sí a servicios y beneficios todo el año. Cuando depositás tu sueldo en ICBC, tu sueldo se deposita en vos. ICBC, sí.